No abre la puerta, sino que acompaña el discurso de Cherkis Bialo, el futbolista, el director técnico, el psicoanalista, el escritor, Gustavo Galera. El significante maestro nos remite en el fútbol a distintas expresiones, algunas más futboleras y otras más vinculadas con la enseñanza. El maestro puede ser relativo a un señor, al modo de maestro, ¿me alcanza la pelota? Es una frase muy maradoniana. También el lincha se refiere al jugador consagrado o a quien valora el grito de juegue, maestro. En el sentido estricto de la enseñanza o de la transmisión, este deporte que llamamos fútbol, ser un maestro es algo que se logra en base a reconocimiento de otro que lo nombra así. A diferencia de la escuela, donde un docente que enseña es llamado maestro o profesor, en el fútbol ser un director técnico o un formador de inferiores no se traduce directamente en la denominación de maestro. Por más que haya estudiado y se haya recibido, para un futbolista, llamar maestro es una forma que tiene que ver con una forma de identificación. Tanto futbolística, como de coherencia conceptual y compromiso ético. Es por eso que muy pocos entrenadores serán reconocidos así. Por más exitosos que sean, ya que deben dejar en sus dirigidos enseñanzas perdurables que hayan impactado tanto en su juego como en otras cuestiones de la vida personal. También podemos pensar si el fútbol es un juego que se aprende y por ende se enseña. O que otros mecanismos en la adquisición de habilidades con la pelota y el juego se producen para conformar un buen jugador. Es indiscutible que en los primeros años de juego, siendo niños, sobre todo en los clubes, hay alguien que enseña las reglas básicas del fútbol, como patear, como parar la pelota, hasta como correr. Es decir, todos los conocimientos básicos desde donde arrancan todos los niños. A partir de ahí, se produce una carrera desigual en el mejoramiento del niño futbolista. Donde algunos crecerán exponencialmente y otros solo mejorarán un poco. Y sobre todo lo harán en cuestiones más vinculadas al control de su cuerpo. Pero no tanto con la pelota. Es ahí donde la pregunta se hace evidente. Si el que enseña teóricamente lo hace de igual forma con todos. Con esos niños futbolistas. ¿Por qué algunos avanzan tanto y otros tampoco? Aclarando antes que no se trata de voluntad o predisposición. Ya que todos los niños, en mayor o menor medida, van a poner todo de su parte. No hay duda que algunos se frustrarán rápidamente al darse cuenta de su propia torpeza y claudicarán más temprano que tarde. Aunque la gran mayoría creerá que solo se trata de tiempo y la habilidad llegará de todos modos. En esa línea de pensamiento es que uno se ve tentado a decir que el fútbol no se enseña. Y que los grandes formadores solo generan condiciones necesarias para que un futbolista crezca hasta hacerse un profesional. Estas condiciones marcadas por entrenamientos creativos con mucha posibilidad de despliegue individual donde sí aprenderán algunas correcciones. Pero sobre todo se debe propiciar que el niño y luego el joven se identifican con ser futbolistas. Y adquieran el compromiso necesario para entrenar cada día sin desviarse en otros intereses, sobre todo en la adolescencia, que hacen que muchos jóvenes se aburran y solo quieran divertirse. Cuando alguien logra ser llamado maestro, siendo director técnico sobre todo, por parte de algún jugador individualmente o del plantel en general, es porque su impronta ha permitido a ese futbolista mejorar en su juego o darle alguna lección de vida que lo ha convertido a lo largo de su carrera. Un futbolista dirá mi maestro a pocos entrenadores, siempre será uno o dos a lo sumo. La mayoría de los casos será por experiencias vividas en inferiores con los directores técnicos formadores y en pocas ocasiones será un director técnico de primera quien tenga ese honor de ser llamado así. Otra particularidad que remite a los maestros en el fútbol argentino es que en los últimos años se han referenciado dos escuelas aparentemente contrapuestas. Una sería la de Menotti y la otra la escuela de Bilardo, ambas con éxitos en sus gestiones y con características técnicas, tácticas, éticas y estéticas totalmente diferentes y que marcaron una impronta que se desarrolló durante varias décadas. En la actualidad, la gestión de Escalón, exitosa por cierto, no ha constituido una escuela que se referencia en él, seguramente por una cuestión de edad y de antigüedad en el cargo. Otros entrenadores llamados maestros podrían ser el maestro Tavares, Gribol y también infinidad de jugadores refieren a Bielsa en ese sentido. Antiguamente nuestros padres nos hablarían de la Bruna o del Toto Lorenzo, la disputa entre Boca y River que con el paso de los años nos lleva a técnicos exitosos como Bianchi, en Boca o Gallardo en River. Los niños futbolistas saben, al compararse entre sí, quienes tienen chances y quienes no, de ser ese futbolista de primera y si alguien es un crack entre ellos, lo registrarán de manera notoria. Es tarea de los formadores no querer ser maestros que indiquen un camino único como si supieran que debe hacer ese niño en cada momento del partido. El verdadero maestro es aquel que deja que el futbolista progrese hasta convertirse en un jugador completo, en condiciones de buen trato, con exigencia, pero con la libertad de entender que un futbolista debe resolver en soledad las situaciones de juego que se le plantean. Y si a eso le agrega creatividad, se convertirá en un potencial jugador.